querido consejero y miembros de la consejería, director, gerente del hospital y todos miembros de la Junta Técnico Asistencial, delegado territorial de la Junta en la provincia de Palencia. Quiero también agradecer la presencia de la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia y agradecer a los medios de comunicación. Acabo de comprobar personalmente y con satisfacción, tengo que decir, el avance rápido de la obra del nuevo bloque técnico que está construyendo ACCIONA, iniciado en el mes de septiembre y que, como muy bien se ha dicho, son más de 67 millones de euros de inversión y, sin duda, va a ser el corazón del futuro hospital. Esta infraestructura del bloque técnico va a albergar, por un lado, el servicio de urgencias, que en muchos casos, para muchos pacientes es la verdadera puerta de entrada del hospital. También anatomía patológica, los distintos hospitales de día, por supuesto, el bloque obstétrico, la UCI, reanimación, los laboratorios y el diagnóstico por imagen. La verdad es que hemos podido comprobar que la obra va a buen ritmo, que esta obra, sin duda, como se ha dicho, que va a ser el corazón al terminar el futuro hospital, no es el único motivo que nos reúne hoy aquí. Hoy me complace dar una noticia. Vamos a encargar el próximo jueves la construcción de la unidad de radioterapia, de una unidad satélite de radioterapia en la ciudad y en la ciudad de Palencia, que dará servicio para toda la provincia de Palencia. Yo sé que con el hospital de Palencia y, en concreto, con la unidad de radioterapia hay muchísima inquietud y vengo personalmente para comprometerme y para trasladar a todos los palentinos mi compromiso personal. Tengo un empeño personal para que todas las obras que se están haciendo y para todas las obras que se van a tener que hacer se hagan lo más rápido posible, más allá de plazos o fechas. Yo sé todo lo que ha ocurrido a este momento, pero vengo aquí para mostrar mi compromiso personal, mi compromiso político, mi compromiso presupuestario y mi compromiso en la agilidad de todas las obras. No solo del bloque técnico, no solo de la unidad de radioterapia, sino del resto de infraestructuras que necesita el hospital para haber terminado. Dicho esto, decir que vamos a aprobar este jueves, como digo, la autorización al Somacil para que contrate la obra, pero en paralelo a la obra vamos a tramitar también la adquisición del acelerador y del TAC de simulación, de modo que se puedan agilizar todos los trámites para que la unidad pueda dar tratamiento lo antes posible. Una vez terminada la obra, instalado el equipamiento, queremos que comiencen las consultas a los pacientes mientras se tramita la correspondiente licencia al Consejo de Seguridad Nuclear para los tratamientos de radioterapia a los pacientes. La unidad satélite de radioterapia será una infraestructura independiente que estará separada del nuevo bloque técnico. Hemos estado visitando el bloque técnico. La radioterapia, si no me falla la orientación, estará a mi derecha, a la derecha según miramos al hospital, al lado del parking. Tendrá unos 700 metros útiles distribuidos en tres espacios conectados entre sí. Va a constar de dos búnkeres y unos espacios e instalaciones que sean, por un lado, accesibles, que sean, por otro lado, modernos, que sean también confortables, que sean tecnológicamente avanzados, como todas las unidades de radioterapia que estamos construyendo. Queremos dar una atención sanitaria cercana y humana. Sabemos que quien tiene esta patología, quien tiene esta enfermedad, necesita tratamiento médico, necesita tratamiento tecnológico, pero necesita también cercanía, cariño y eso es lo que dan los profesionales que atienden en estas unidades. Y lo que queremos es que los desplazamientos sean lo menos posible. Queremos que quien sufre esta enfermedad tan dura, pues, acercar el tratamiento lo más posible. Por eso, yo quiero agradecer a todos los profesionales que trabajan ahí. He tenido la oportunidad de comprobarlo en otras unidades el cariño, el mismo que dispensan y también me consta en Palencia. Y quiero decir que Palencia va a disponer de la mejor atención, de la mejor tecnología para el tratamiento de los pacientes oncológicos. Y si me permiten también, teniendo cuenta que estamos en cuenta que estamos en Palencia, decir que van avanzando correctamente los centros de salud, tanto el de Aguilar de Campó como el de Fromista, y esperamos que sea una realidad lo antes posible. Creo que ver de cerca las cosas permite que te comprometas, como anunciaba antes, de manera personal, más allá del compromiso político y del compromiso presupuestario. Y ese compromiso personal con una tierra que es para mí especial, porque es la tierra de mi padre, era la tierra de mi padre, pues quiero decir que mi compromiso para que haya una infraestructura sanitaria de primer nivel en la provincia de Palencia, aquí en la ciudad de Palencia, en esta misma ubicación, es absolutamente irrenunciable. Igual que proteger la salud de todas las personas de Palencia, de Castilla y León, es un objetivo absolutamente irrenunciable. Y en eso estamos empeñados el Gobierno de Castilla y León y especialmente el consejero y su equipo y yo también. Muchísimas gracias a todos.